Que muchos mencionaban que la iglesia católica como tal, el gremio, verdad, no necesita, dice el Vaticano por ahí, no necesita, verdad, esos que se le quiten impuestos, dice, porque ellos tienen bastante billete, verdad, es una de las, podríamos decir, instituciones con más billete alrededor del mundo, verdad. Pero bueno, ahí no sabía decirles en qué sentido, por qué lo hicieron, verdad, por qué llegaron a aprobar eso los diputados, no podría decirles, tendría que siquiera al menos escuchar alguno, verdad, dependiendo el hecho. Bueno, ahora, hablando, ya que se habló de religión, imagínese que está bastante yuca la situación porque se le quitan los impuestos y tenemos a algunos del mismo gremio católico, mis amigos, ahí, y dicen que ni siquiera podrían orar por el presidente Nayib Bukele. Así es, así como lo escuchan, se niegan a orar por el presidente Nayib Bukele para que le vaya bien a nuestro país de Salvador, se lo voy a mostrar por acá, miren esto, para que vean que no les estoy dando carreta, verdad, es lo que dijo, ahí tienen a un curita, miren, un sacerdote, como quieran llamarlo, dice, líder de oposición niega orar por el Salvador, dice, vaya, ya lo ven, verdad, ¿por qué? Por el presidente Nayib Bukele es lo que mantienen, ¿verdad? Vamos a ver por acá si vemos más detalles. Dice, por acá, vamos a ampliar, dice, líder oposición y religioso de la iglesia episcopal angelicana, dice, libre de El Salvador, Francisco Ruiz, arremetió contra el bienestar del pueblo salvadoreño, al asegurar que no orará por la gestión del presidente Nayib Bukele debido a que es abrazado por Satanás. Vaya, 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 ya ven, ya ven, mis amigos, ahí, es, eh, diciendo que no puede orar por, por el presidente Nayib Bukele porque está siendo abrazado por Satanás, dice. Los señalamientos de Ruiz surgen a raíz de un encuentro con un amigo pastor que le pidió orar por el mandatario salvadoreño, a lo que él contestó, no, yo, eh, no, yo voy a orar, dice, por usted. Por el presidente, no, porque él ya eligió el equipo en el cual jugar, pero usted está a punto de salirse, le dice, del equipo en el cual lo puso el señor, usted está perdido, hermano, le dice, usted ya está a punto de ser abrazado por Satanás. Hijo de la hacha, se pelan esto, ¿verdad? ¿Ya escucharon lo que le dicen? Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Bueno, ahí está, así es que, en evidente, en diversas ocasiones, el religioso ha deseado que el país se suma, se suma en la violencia al manifestar su rechazo a las medidas de seguridad como el régimen de excepción y al defender a miembros de estructuras judiciales al expresar que los capturados son personas inocentes. Entonces, aquí está el tuit directamente de esa persona, ahí está, entonces, dice, yo me le quedé viendo y le dije, no, que es él, ¿verdad? No, yo voy a orar por usted, por el presidente, no, porque él ya eligió el equipo en el cual jugar, pero usted está a punto de salirse del equipo en el cual lo puso el señor. Señor, usted está perdido, hermano, le dije, usted ya está a punto de ser, bueno, del equipo de Satanás, abrazado por Satanás, dije que ya está a punto de ser abrazado por Satanás a esa persona que le pidió orar por el presidente de la hipócrita y por el rumbo de nuestro país, El Salvador. Pues bien, ya ven, ¿verdad? Ahí están, mis amigos, ahí están estos disque religiosos, ¿verdad? Por eso es lo que muchos dicen que por qué se les hizo eso por parte de los diputados, por qué le bajaron, por qué le quitaron los impuestos, ¿verdad? Como que no me recuerdo exactamente si fue al vino, ¿verdad? Al vino parece que fue. Así es que, y miren, ellos ni siquiera quieren orar por el presidente Nayib Bukele, hijo de la hacha, ¿verdad? Se pelan. Dios me guarde. Bueno, ahí están, mis amigos. ¡Qué yuca! ¡Qué paloma! Bueno, ahí los dejo, mis amigos. Entonces, ustedes, bendiciones, pasan lo mejor el resto de este día sábado. Sabadito contento, mis amigos, donde los religiosos ya no quieren orar por el presidente Nayib Bukele porque dicen que ya es del equipo, ya está siendo abrazado por Satanás, dice. Se pelan. Bueno, así es que ahí se nota, ¿verdad? Cuando, o sea, imagínense un religioso, solo les pongo un ejemplo, imagínense un religioso diciendo que no le puede, no puede orar por alguien porque está siendo abrazado por Satanás y no supuestamente. Y esa persona que lo dice no es ningún santo, ¿verdad? Porque no hay un ser humano que sea santo, ¿verdad? Todos somos pecadores desde que nacimos, ¿verdad? Ya nacemos pecadores, mis amigos. Así es que se encuentra diciendo que algo, lo cual ya él también es, está siendo abrazado por Satanás cada vez que comete un pecado y que en el día debe cometer muchos o se cree santo quizás, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que si supuestamente eso es la misión de alguien religioso, ¿verdad? Ganar a lo que son personas o almas para Dios. O sea, no están ahí para ellos juzgar. O sea, no están ahí los religiosos para juzgar ellos y decir, ah, no, 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 él ya está abrazado por Satanás, así es que ya no le predico y tampoco voy a orar por él. Es lo contrario de eso. Es por esas personas son por las que más tienen que orar y estar para ellos, ¿verdad? Si esa es la misión de un religioso, Maxime está diciendo que es alguien que representa a la iglesia, ¿verdad? O sea, están totalmente equivocados entonces de lo que deben de hacer. Por eso ahí lo único que nos queda a nosotros es de que no es en ningún momento religioso, sino simplemente un opositor al gobierno del presidente Nayib Bukele, en donde la religión no tiene nada que ver, en donde lo que le pide a él, la Biblia no lo cumple, ¿verdad? Porque le está diciendo, él tiene que amar a su prójimo, lo está amando en el momento en el cual él ya lo juzgó y lo deja afuera. O sea, cuando el mismo, cuando Dios en la Biblia siempre dice, él mismo dice, ¿verdad? Que, o sea, que el que toca a su puerta no lo deja, ¿verdad? O sea, el que llama a la puerta, o sea, él está preso ahí para poder atenderlo, ¿verdad? Pero los religiosos dicen que no. ¿Qué yuca con eso, verdad? Bueno, lo que se echa de ver que no son religiosos, sino que lo que son es activistas políticos. Bueno, mis amigos, ahí lo vamos a dejar porque no vamos a hablar de religión, pero están dando mucho que desear a lo que verdaderamente tendrían que ellos estar luchando, ¿verdad? Bueno, bendiciones para todos, mis amigos. Pásenle a lo mejor el resto de este día sábado y nos vemos en otro segmento informativo si ustedes así lo quieren, por lo cual también les invito a dejar su like. Bendiciones. Hasta la próxima. Saluditos ahí para José Alfredo. Saluditos para Wilma Segura. Saludos para Xiomara Mejía. Ahora estamos conociendo el verdadero corazón de estos, de estos, dice, antes que se creen religiosos. Así es. Estos entes que se creen religiosos. Ahí, correcto. Saluditos para Elsa P. Ahí está también comentando. Gracias por el apoyo. Llegando a los 400 likes. Gracias, gracias. Y en este momento tenemos 476. Y se les agradece a todos de todo corazón. Bueno, mis amigos, ahí los dejo con la información. Nos vemos. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. Suéltala. Vámonos. 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 Gracias.